El nombre completo. Mi nombre es donde se le dio. ¿No se le dio? Mi nombre es donde se le dio. Escúchame, yo me quiero apoyar el pérez. No, 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 no. Ya, pero, ¿quién la ha quitado? ¡Aquí estamos nosotros! ¡Vamos, avance! ¡Aquí nos conocemos! ¡Puente que nos maten ustedes! ¡Nadie te había dicho! ¡Párate! ¿Ese mató un pie así o no? ¿Y ahí? ¡Nos mataban ahí! ¡Nos mataron ahí! ¡Nos hemos cometido nada! ¿De quién es? ¿Y la policía no va a sacar? ¿No ha hecho eso? ¿Y la policía ahora? ¿Cómo en Cajamarca? Que lo comunique a sus compañeros Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí o no? Si él es policía... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Estamos en vivo para Yungay TV con imágenes exclusivas de los dos asaltantes fascinerosos que en este momento se han sido capturados por la comunidad campesina Juan Velasco Arado de La Hoyada en la provincia de Guaylas. No hemos herido nadie. No hemos robado nadie. No hemos個人ado nadie. No hemos de maple a las colores, a los puentes tienes que amen. ¿Quién pensamos? Mírame. ¡No hemos robado nadie! No, 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 ¡no, no! ¡No, no, ¡dale! ¡Dale, dale, dale...! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Míande, ven! ¿аватьos, venga, van a su Omega-